Pedazo de mono que tenemos hoy aquí, el nuevo Shua Infinity 2 piezas Lady Nuevo color que acaba de entrar, os lo decía hace unas semanas El nuevo color turquesa y el color rosa que también tenemos en nuestra web Si sois de esos moteros, en este caso de esas moteras que os gusta entrar al circuito, que os gusta la velocidad Que queréis un mono de altas prestaciones a un precio muy económico Y que también queréis apostar por la seguridad en la calle El mono de Shua 2 piezas es vuestro mono Así que vamos a ver los detalles a continuación, así que dentro intro Si hablamos de un mono, hablamos de un elemento de máxima protección para los moteros En este caso vamos a ver el material sobre el que está hecho este mono Ya sabemos que la cordura es un material que aguanta muy bien la abrasión Pero si queremos subir el estándar al tope de gama, tenemos que recurrir a la piel Como ya sabéis, la piel es el material que mejor puede resistir un accidente O la abrasión que se produce tras un accidente Por lo tanto, este mono, el mono Shua Gravity, está confeccionado totalmente con piel de hasta 1,2 milímetros Piel de flor de alta calidad Por lo tanto, tenemos la máxima seguridad en un mono que está destinado para correr en circuito o para ir por calle Además de seguridad, tenemos que tener en cuenta otros aspectos, como son la comodidad Este mono nos ofrece diversos materiales, como son el neopreno Que vienen incrustados tanto en la zona de las mangas como en la zona del cuello Son zonas críticas que sabemos que cuando estamos yendo a altas velocidades O incluso compitiendo en circuito, pues son zonas que nuestra piel está muy en contacto Que suelen tener muchos roces, sobre todo cuando sudamos Cuando echamos la gota gorda mientras estamos compitiendo Así que, bueno, pues que sepáis y podéis tener en cuenta Que vienen reforzados con materiales de neopreno, tanto en cuello como en mangas Que nos van a aportar una comodidad extra a la hora de competir Como podéis ver, es un mono de alta calidad y por lo tanto debe llevar muy buenas protecciones Contamos con protecciones en la zona de los hombros, en la zona de los codos y en la zona de las caderas Protecciones semiblandas que van internas en el mono Además, contamos con refuerzos de cuero en las zonas críticas o más propensas Cuando tenemos un accidente, a estar expuestas a la abrasión Además, por supuesto, pues contamos con rodilleras Las rodilleras vienen incluidas con el mono Son unas rodilleras que se pueden intercambiar fácilmente Y que podemos cambiarlas por otras que vayan incluso a conjunto con este mono Pero bueno, no podía olvidarme del aspecto más importante Este mono tiene un certificado AAA Así que cumple con los más altos estándares y exigencias en cuanto a seguridad del mercado Como podéis ver, es un mono de dos piezas Por lo tanto, es un mono que vamos a poder darle un uso más grande que el mono de una pieza Ya sabéis que el mono de una pieza siempre es el mono que más seguridad nos va a aportar Sobre todo en un circuito Pero bueno, este mono está destinado también para uso en calle Por lo tanto, ya sabéis que lo podéis aprovechar Tanto para utilizar solo la parte de arriba como la parte de abajo Como decía anteriormente, contamos con cremalleras y caca en todas las zonas Tanto en las zonas de las mangas como en la zona de la cremallera central Y la zona de la cremallera de conexión que une la parte de arriba Es decir, lo que viene a ser la chaqueta con la parte del pantalón Además, en este mono hemos apostado también muchísimo por la aerodinámica Cuenta con una joroba aerodinámica que viene incluida de espuma en la parte trasera Y bueno, como podéis ver y estáis acostumbrados ya a ver muchos monos de la marca Shua En concreto, el modelo Infinity Es un mono que realmente es muy cómodo, protege muy bien Es un mono de batalla que me gusta llamarlo a mí Y bueno, ha sufrido algunas variaciones en cuanto mejor, por supuesto Hemos rediseñado un poco la parte frontal Para adoptar una mejor postura cuando vamos encima de la moto Una mayor comodidad Y bueno, pues el aspecto a destacar de este mono a resumen Es que es un mono triple A, vale Ojo al dato, porque esto es muy importante Tenemos un nuevo color para las boteras El color turquesa y el color rosa Un mono con protecciones internas aprobadas por la CE Un mono muy cómodo con muchos tejidos elásticos y de no pleno Que nos van a aportar mayor comodidad a la hora de rodar Y pues bueno, algunos refuerzos tanto en codos, rodillas como en la zona de las caderas Que siempre nos van a proteger en caso de caída Así que este es el mono Shua Infinity Dos piezas Lady turquesa Si os ha gustado el vídeo podéis dejarnos un comentario Podéis suscribiros a nuestro canal y podéis darle un buen like Os vamos a dejar en el primer comentario de este vídeo el enlace a nuestra web Donde podréis ver el precio actualizado de este mono Y las tallas disponibles que actualmente son todas Así que no tardéis en ir a por él Porque de verdad es un pedazo de mono Así que nos vemos en el próximo vídeo Mucho gas riders ¡Gracias por ver!